Había una vez, una familia de patos en una vieja granja. Mamá pato apenas acababa de empollar la nueva camada. Una soleada mañana, seis avispados patitos salieron piando de las cáscaras de huevo. Sin embargo, un huevo, un poco mayor que los demás, no se abría. Mamá pato no recordaba haber puesto aquel séptimo huevo. ¿Cómo habrá llegado aquí? Toc, toc. El patito golpeaba con insistencia la cáscara que lo aprisionaba. La mamá pato, mientras tanto, se preguntaba. ¿Será posible que me haya equivocado al contar los huevos? Sin tiempo para esclarecer sus dudas, el huevo remolón se abrió e hizo su aparición un extraño patito de plumaje gris y amarillento que miraba a una mamá perpleja. Los patitos crecieron deprisa, pero mamá pato seguía llevando aquella cruz a cuestas. No acierto a comprender cómo este pato tan feo puede ser hijo mío. En efecto, el patito gris no era bonito, pero como comía más que sus hermanos, iba creciendo también más. Los días transcurrían sin que sus hermanos quisieran jugar con él porque era algo tonto y aburrido, mientras los demás moradores del corral lo escarecían. Por ello, se sentía solo y triste, aunque su mamá de vez en cuando lo consolara. Pobre hijo mío, qué feo. Le decía. ¿Por qué no serás igual a los demás? El pobre patito feo nunca era feliz. En el transcurso de las noches, lloraba porque se sentía ignorado de todos. Nadie me quiere y todos se burlan de mí. ¿Por qué soy tan distinto a mis hermanos? Una mañana, al amanecer, se escapó de la granja. En un pequeño estanque donde se detuvo, fue preguntando a todo el mundo. ¿Conoces algún pato que tenga las plumas grises como yo? Todos meneaban la cabeza con desprecio. Feo como tú, no conocemos ninguna. El patito no se resignaba y continuaba preguntando eso y lo demás allá. Llegó a otro estanque donde dos ocas granívoras le respondieron lo mismo. Además, le advirtieron. ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Es peligroso! ¡Está lleno de cazadores! ¿Cómo lamentaba ahora no haberse quedado en la granja? Hasta que un día, en su peregrinar, fue a parar a la casita de una vieja campesina que lo atrapó pensando que era una hoca extraviada. Lo meteré en una jaula. Confiemos que sea hembra y que ponga huevos. La gallina lo asustaba a cada momento. ¡Papap! ¡Verdad! Como las viejas, si no pones huevos, te corta el cuello y te meten el puchero. El gato exageraba todavía más la nota. ¡Espero que la vieja decida cocinarte pronto! ¡Así podré roer tus huesos! Tantos sustos le quitaban el apetito. Incluso la vieja decía... La casa lo más rápidamente que pudo, hasta que de madrugada llegó a un espeso cañizal. Si nadie me quiere, será mejor que me esconda para siempre. La comida no faltaba. A medida que pasaba el tiempo, se iba tranquilizando, pero sufría más de soledad. Una mañana, al amanecer, vio pasar una manada de pájaros blancos, magníficos, de cuello flexible, pico amarillo y las alas muy grandes que emigraban hacia el sur. Si solo un día pudiera ser tan hermoso como ellos... Llegó el invierno y las aguas del estanque se helaron. El pobre pato abandonó su refugio para buscar algo de comida en la nieve. El pobre cayó exhausto, hasta que un lugareño lo encontró y se lo metió en uno de los amplios bolsillos de su jubón. Lo llevaré a casa para que mis hijos cuiden de él. Pobrecillo, está helado. Dijo el buen hombre acariciándolo. En casa, todos acogieron contentos al recién llegado. Y así fue como el pato se salvó de aquel gélido invierno. En primavera, era ya tan grande que el campesino tomó una decisión. Lo llevaré al estanque y lo dejaré libre. Fue entonces cuando el pato vio su imagen reflejada en el agua. Es increíble. ¿Cómo puede haber cambiado tanto? Los cisnes volvieron de su vuelo migratorio y se posaron en las tranquilas aguas del estanque. Cuando el pato se dio cuenta de que era igual que ellos, se les acercó y enseguida trabó amistad. Son cisnes como tú. ¿Dónde estuviste escondido hasta ahora? Es una historia demasiado larga. Respondió el joven cisne. Ahora se veía arrogante entre sus congéneres. Finalmente, un día, oyó que unos niños exclamaban desde la orilla. ¡Fíjense, fíjense en aquel cisne joven! Es el más hermoso de todos. Y ahora, él es muy feliz. Fin. 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 CC por Antarctica Films Argentina